¿Dónde está Otto? Ah, ahí está Otto. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que hoy tenemos una visita canina acá en la 106.9. Está Otto acompañándonos con nosotros. Un big, el precioso, hermoso, que va a agarrar así pan Felipe, cortar por la mitad y meter en el medio su oreja y comer de tan lindo que este bebé hermoso. Así que le damos ya de paso la bienvenida también al Dr. Diego de acá. Diego, Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal pasas año nuevo? Sí, tranquilo. Sí, me preocupó un poco el tema de las bombas porque hubieron muchas bombas. Sí. Pero dentro de todo bien. La animalada, ¿qué tal? Tranqui. Sí. Dentro de todo bien. Dentro de todo bien. No tuvimos ningún incidente, por ejemplo, o sea, por lo menos pacientitos míos no tuvieron ningún incidente que me llamó la atención. Pocos pacientes se perdieron, o sea, ninguno realmente de mis pacientes se perdió. Qué bueno. Pero sí, siempre tenemos que tener mucho cuidado con eso, como habíamos hablado de los sonidos fuertes, sobre todo con las mascotas, ¿verdad? Bueno, así que lo bueno es que ninguno de los pacientes se perdió, que los pacientitos están en sus casas, que Otto ya está entrando a la cabina. Otto de macete. Bueno, después ustedes van a ver en redes sociales esta entrevista y van a ver lo hermoso que es Otto, demasiado precioso es. Y me encanta que le hayas traído a Otto porque Otto es de una raza que a todo el mundo le encanta, le fascina, pero no dimensionan el espíritu demoníaco que a veces pueden llegar a tener los perritos de esta raza y se desesperan porque son cachorros toda la vida. Y la presencia de Otto para mí es espectacular para hablar de este tema que es la elección responsable de la mascota. Tengo un video re simpático que le involucra justamente a Don Beagle que te voy a mostrar después. Mira, así como dijiste, yo justamente le elegí a este gordo porque es una de las razas que más quiere la gente porque te dicen, bueno, un perro chico. Es lindo. Es lindo, puede vivir en departamentos. Es bueno con los niños. Es bueno con los niños y todo eso tiene razón, pero es una raza que es súper, súper hiperactiva. Entonces, antes de tener una mascota, siempre yo les digo, tenemos que evaluar ciertos factores. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el tiempo que yo voy a poder dedicarles, si le voy a poder sacar a caminar o no, si tengo patio o vivo en un departamento. Otra vez, si tengo patio, ¿qué tiempo yo le voy a dar a mi mascota o a mi perro en este caso? Se tiene que quedar en el patio nomás. Claro, no, es que todo el tiempo va a estar en el patio y yo no le voy a dar atención porque los perros necesitan muchísima atención. Escúchenle a este nene. Si ustedes ven su carita, tiene una carita angelical, pero es un terremoto este nene. Es diabólico, en serio, súper terremotante. Así mismo. Está ahí, y no, porque quiere salir, quiere pasearse, ya recorrió todo el canal. Quiere morder todo lo que hay, eso también. Por eso les digo, o sea, hay de repente algunas razas que son más terribles que otras. Igual cuando nosotros adoptamos, porque siempre decimos, la adopción antes, o sea, primero que nada, ¿verdad? O sea, hoy día siempre tratamos de elegir, adoptar a una mascota que está en situación de calle justamente para darle una mejor vida a esas mascotas. Lo que le decía un ratito fuera del aire, hace un ratito al doc, son hermosos los perritos, bellos son, ¿verdad? Pero pensando también en todos esos perritos que están así buscando casa. O sea, es que hay algo que me dolió demasiado, ¿verdad? Porque hace poco nomás le conocí a una fundación que rescata rescata animales y rescata en gran parte perritos viejos. Sí. Porque abandonan mucho a los perritos viejos y eso demasiado me dolió en el alma. Mira, eh, Castuli, justamente, eh, ayer, antes ayer, un paciente le, o sea, un cliente mío le encontró a una perrita de 13 años. Hija de mía. Eh, ya en muy mal estado, con muchas garrapatas, cieguito de los dos lados, problemas cardíacos, o sea, hay veces que esperemos, o sea, ahora estamos viendo si sus dueños aparecen o si no, eh, alguna persona le, le, le dejó, eh, o la abandonó justamente por ese tipo de problemas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, otro está rompiendo todo lo que hay. Si ustedes ven el video que vamos a subir seguro después, les digo, o sea, mucho cuidado con el perro que vamos a adquirir, con la raza que vamos a adquirir y con el animal que vamos a adquirir. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces también pasa que decimos, y vemos, y te pongo en esta situación, vemos un lorito en la calle, y decimos, ay, voy a comprarle a ese lorito para darle una mejor calidad de vida. Yo les recomendaría como doctor y con el dolor en el alma les diría, no compremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos... Y podemos comprar y liberarle también, pero al mismo tiempo, ahí ya no sabes más si el animal va a poder entrar bien a su hábitat natural, porque ya se le castró de esa parte. Justamente ahí pasa esto. Generalmente ya no puede volver a su hábitat natural. Por suerte, hoy, llamando a defensa animal y haciendo la denuncia, esos animales pueden ser recogidos y pueden ser sacados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le compro? Ponele que yo compro, no sé, te pongo un montón de aquí, 50 mil, y decimos, bueno, hoy tengo un 50 mil, le voy a ayudar a este animalito. Pero con ese 50 mil, esa misma persona se va y va a traer 50 loritos más. O sea, por eso les digo, a veces es mejor hacer la denuncia que venga el cliente que está encargado de esto, ¿verdad? Y amo. Así mismo, así mismo, Otto, no comprar. Cierto, no comprar. Entonces, ahí otra vez decimos, bueno, ¿qué hacemos en qué situación, ¿verdad? O ¿qué pasa de repente? Alguien me quiere regalar un loro porque ya no le puede tener, ponele. Y ahí otra vez, claro, ahí yo tengo que pensar. Yo tengo una jaula grande, yo sé qué alimentación darle, o sea, antes de adquirir la mascota tengo que saber qué come, cuáles son los horarios en los que se alimentan. Porque, qué sé yo, hay algunos animalitos que pueden ser nocturnos. Y qué pasa si yo de día le tengo despierto todo el tiempo. O sea, le cambiamos todo su forma normal de vida porque yo le quiero tener un ratito upa a ese animal en específico. O sea, una persona, por ejemplo, que trabaja todo el día, que está todo el día en su laburo, que llega a la casa de noche, no le puede tener a un Otto. Otto es hermoso, Otto es precioso, vos le ves y le querés. ¿Cómo pico? Luis Fernando está proponiendo alquilarle a Otto para llevarle la costanera y levantar. ¿En serio es, nene? ¿En serio es? Hay gente que hace eso, te juro. Ahí lo que podemos hacer es, podemos hablar con algún amigo y le decimos, bueno, me voy a ir a pasearle. No usarle como levante, sino llevarle a pasear y de paso si le da algo buenísimo. Pero está bueno que de repente, vos sabes que yo tengo muchos amigos, por ejemplo, que le sacan a pasear a Cala. Cala es una Waymariner, que es la que vive conmigo en la veterinaria. Y de repente tengo amigos que los fines de semana me dicen, che, Diego, le puedo llevar a pasear y yo ya sé que es una persona responsable, entonces le puedo prestar mi perro. Pero no le voy a dar a cualquiera tampoco, es mi hija. Claro, o sea, que todo, eso es un tema también a mí, también alguien una vez me llegó a decir, ay, yo demasiado le quiero cuidar a Machete y yo así. Claro, no. Como le digo que no, porque es tu hijo. Es tu, así mismo. O sea, uno le toma como su hijo, uno le cuida, uno le quiere, uno le atiende. Es parte de la familia. Y para que vos le hagas parte de tu familia a una mascota, vos tenés que ser consciente y responsable de lo que podés darle a ese pequeño ser vivo. Acá entra. Yo siempre digo, antes de tener una mascota, vamos a analizar primero nuestro bolsillo. Y le hablo primero, ahora le estoy hablando como propietario y como veterinario, ¿verdad? ¿Por qué nuestro bolsillo? Porque yo no puedo tener un perro, sea adoptado o sea de raza y dándole el resto de comida o las sobras de comida. No, eso y eso. Claro, le tengo que dar una buena alimentación y eso no es darle una buena alimentación solamente mientras, mientras esté en crecimiento, sino toda la vida, ¿sí? Y un perro vive más o menos un promedio de vida entre 15, 14, 15 años, ¿verdad? O sea, y ahí tenemos otra vez, vacunas, antiparasitarios, controles periódicos, si hay problemas de piel, controles más seguidos, baños, o sea, estamos hablando de mensualmente si es que voy a comprarle una buena comida y controles veterinarios entre 600, 700 mil mensual solamente en una mascota. Sí, porque 400, 500 veces suele salir la bolsa de 15, 18 kilos que te dura aproximadamente un mes. Por ahí si tenés un yaguay chiquitito te va a durar un mes y medio, dos, ¿verdad? Pero si le tenés a Cala, por ejemplo, un D, o bebé, tu presupuesto. Cala come más o menos entre 500, 400, 500 gramos al día. O sea, comí bastante, ¿sí? Entonces, eso otra vez. Y ella tiene un paseador. Entendé lo que te digo. Por suerte no tiene gato del veterinario porque eso me encargo yo. Pero sí, o sea, es un perro que tiene un requerimiento importante. O sea, se tiene que bañar. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta. Imagínate tenés tu novio veterinario neta. Ya está, ya, ya. No vas a más estar nunca en vacuna y demás cosas. A mí me encantó lo que comentabas la otra vez, Doc, de una persona que te dijo, yo, Doc, demasiado quiero tener mascota, pero nunca estoy en mi casa. Voy a tener un gato. El gato es igual que el perro. O sea, yo sé que el gato es así, súper independiente, chill, nambrena, luego una raza superior a todos nosotros, incluidos los humanos, pero necesita tiempo. Me encantó la alternativa que le diste a esa persona. Mira, acá, así como decís, el gato necesita también un tiempo y un cuidado. Si bien es cierto, es mucho más independiente, pero el gato también necesita que nosotros le dediquemos un tiempo para mimarle, un tiempo para asearle, porque a veces no hace falta bañarle al gato, pero sí cepillarle, por ejemplo, o sea, ayudarle con la caída del pelo, pasar tiempo con la mascota. Entonces, un gato, no te digo que va a requerir el mismo tiempo que el perro, porque a veces ni siquiera le sacamos a pasear a los gatos. En Estados Unidos te cuento que los gatos son gatos de interior, que es lo que en algún momento tenemos que hacer también, o sea, en todos los países, porque como siempre decimos, el gato es un animal que es depredador. O sea, si yo tengo un gato en la calle, o sea, un gato que puede salir a la calle, primero puede traer pulgas, garrapatas, se puede pelear con otros gatos, puede tener enfermedades, como sida felino, como leucemia felina que se contagia por arañazos y por mordidas. Madre mía, Jesús. Eso podemos hablar un poquito con más detalle después. Re, porque yo siento que no hay de repente tanta amplificación con respecto al cuidado de los michis. Sí. Siempre más todo se dirige hacia los perros y después así la gente que tiene gatos te dice, ¿y qué hago con mi gato? ¿Cómo le cuido a mi gato? ¿Qué? Esto es lo mismo para el gato. Así mismo. Y muchas veces, vos sabés que ya escuché mucho que me dicen, el gato macho no se tiene que castrar. Sí se tiene que castrar, porque siendo macho, más quiere salir a reproducirse, más se pelea. A poner los puntos. Claro, o sea, y ahí pueden venir también este tipo de enfermedades que te hable, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos gatos, primero tenemos que tratar de que no tenga tanta salida al exterior, ¿sí? Entonces, si tiene menos salida al exterior, más tiempo le voy a tener que dedicar a mi mascota. Y te cuento que en Estados Unidos, inclusive, hay pecheras específicas para gatos. Sí. Y la gente le saca a caminar a sus gatos. O sea, hay, en Ecuador, hay una plaza que es una plaza específica de gatos donde está toda cerrada y la gente le saca a sus gatos. Amo, no, vos sabés que hay una movida y yo les llegué a ver a muy pocas personas acá en nuestro país que hacen eso, pero es algo a lo cual vos le tenés que acostumbrar a tu Michi, así como el perro, bien de chico, bien de pequeño, le tenés que acostumbrar a Moco porque la presencia de Oto acá en la radio lo único que hace es sacarle sonrisas a todo el mundo. Todos nos estamos cagando en la risa Estamos atentos a los movimientos de Oto. Yo tengo miedo de quedarme sin sonido porque estaba mordiendo acá unos cables de bordo. No, para nada. Bordi, así no, venía así. No, ella estaba jugando con tus zapatos. Ella está armando un desmadre. Ella está jugando con tu zapato. Ahora bien, Doc, viste que de repente hay personas que dicen, bueno, yo tengo todo. Sí. Posibilidad económica, tengo patio, voy a tener tiempo, voy a contratar paseador, todas cosas, ¿verdad? Y dice, sí, quiero para mi mascota, voy a hacer todo lo posible, estoy. Hoy, ¿hay razas que son amigables con los niños? Porque viste que a veces los niños, y ahí yo me incluyo también porque yo cuando fui chica también le pedí a mi mamá, mamá, yo quiero perro y trajo un caniche porque vivíamos en el departamento. ¿Hay razas que son más amigables con los niños que son así tipo recomendadas para que se relacionen con niños? Sí, mira, general, o sea, esto yo siempre digo, depende mucho del cuidado que nosotros le bebemos de cachorros, ¿sí? Pero de por ahí hay razas que se adaptan un poco más fácil. El Biel es una raza que se adapta mucho a criaturas. Después también el labrador o el golden retriever. El labrador, el perro top of mind para que esté con los niños. Así mismo, o sea, pero otra vez, si no se crió con niños y yo le expongo a un niño, no siempre tampoco hay una muy buena relación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ciertos cuidados con los perros, o sea, si es un perro adulto, no podemos hacerle socializar de una con los niños. Por ejemplo, Kala, que es una Weymaraner, ella se lleva súper bien con todo el mundo. Ella inclusive se va a las guarderías conmigo, o sea, ella se deja tocar por todo el mundo. Ella es red socialite. Sí, pero ella se crió con nosotros desde los 45 días. ¿Y qué significa con nosotros? Con nosotros, con los clientes de la VT, con los niños que entran, o sea, siempre tuvo mucho contacto con otras personas, con niños y con otros animales. Ahora, hay Weymaraners, que es una raza espectacular, pero que son súper agresivos. Hay gente que me dijo, mira, Doc, yo le tengo un perrito igual a Kala porque le di a Kala, es divina, pero de verdad yo no puedo tenerle porque arma un bochinche en casa y le quiere morder a todo el mundo. Sí, porque hizo la socialización correcta en su momento, ¿verdad? Importante hacer la socialización. Ahora, por ejemplo, la raza Pitbull es una raza que la gente le satanizó muchísimo. Sí, y yo te juro que mi hermana tiene una Pitbull y es así un dulce de leche. Sí. Yo me pongo muy nerviosa cuando la gente dice, ay, raza asesina. Sí. Y no es raza asesina el Pitbull. No, y ahí entramos otra vez. Yo tengo un sobrinito de menos de cinco años y él le abraza a Lali que es Pitbull, o sea, hello. Sí. Por eso te digo, o sea, depende mucho de cómo nosotros le criamos a esa mascota. Es cierto, el Pitbull tiene un carácter a veces un poco más fuerte o un poco más temperamental. Pero si yo le di una buena calidad y darle una buena calidad de vida no es todo el día tenerle UPA, todo el día mimarle. No, es hacer esto también. Darle que socialice con otros perros, con otros gatos, con otros niños. Entonces, ahí el animal es como que va tomando conciencia de que el otro perro no es una amenaza o la otra persona no es una amenaza, ¿sí? Totalmente. Antes inclusive al Pitbull se le conocía como perro niñera porque se usaban Pitbull para cuidar niños, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el Pitbull? No es lo mismo que te muerda un Pitbull que te muerda un Pincher. Porque a veces tenemos más mordidas de Pincher que de Pitbull. De caniches también, los caniches son recodidos. Claro, de caniches también, pero nadie dice nada porque es un perro, bueno, si bien te lastima, no te hace tanto daño. George y esos reñanos son ellos. Sí, por eso te digo, o sea, a veces los perritos chicos son un poquito más agresivos. Sí, para que la gente, o sea, la gente que me pregunta, ¿puedo tener un Pitbull? Siempre yo le digo, como un primer perro, no. Siempre nosotros ya tenemos que tener una costumbre de haber tenido perros, de haber tenido esto que les dije, o sea, una buena crianza para que yo tenga un perro de raza fuerte. Pitbull, Rottweiler, Doberman, Pastor Alemán, o sea, son perros que sí necesitan un poco más de tiempo, un poco más de dedicación. Claro, porque le tenés que dedicar tiempo a la educación. Así mismo porque son perros grandes, son perros fuertes. A veces también yo siempre digo esto, si yo tengo un perro grande, que yo sé que de repente no se lleva bien con otros perros, o que no le gusta la criatura, pero es buen perro, igual al salir pónganle un bozal. Hay esos bozales abiertos que ni siquiera le sacan la respiración, entonces todo siempre es de a poquito. O sea, cuando yo voy a empezar a utilizar un bozal, lo que tengo que hacer es que el perro vaya asociando ese bozal como algo positivo. ¿Cómo es eso? Le pongo el bozal, le saco, le doy de comer. O le pongo el bozal, después jugamos con la pelota. O sea, que siempre asocie el bozal como algo bueno. Con momentos buenos. Claro, eso siempre también yo le digo a los propietarios, porque yo te cuento algo, Cass, yo perros agresivos no atiendo en la veterinaria. Y me van a decir, ¿cómo no vas a atender perros agresivos si sos veterinario? Si el dueño no le puede manejar a su perro, yo no le atiendo. ¿Cómo yo me voy a arriesgar a lo que el propietario no le puede manejar? Entonces, hacemos ahí un... O sea, siempre trabajamos mucho con el propietario. Y aparte, qué miedo. Imagínate, ay, le quiero bañar a mi perro y viene así un perro ultra mega agresivo. O sea, es un riesgo para la gente que trabaja también. Claro, es un riesgo para todos los que están manipulando a la mascota, o sea, al animal. Entonces, siempre le pedimos que trabajen de esta forma. Que le hagan, o sea, que usen el bozal en casa. Una vez que empiezan a manejar el bozal, que venga la veterinaria, ni siquiera a veces le tocamos, pero que ya nos vayan conociendo. Y ahí hasta que se vaya amanzando un poquito algunos, súper bien, otros imposibles, ¿verdad? O sea, depende mucho también ya de cada individuo. Qué pena. No, pero ¿sabes que me encanta eso que decís del bozal? Porque cuando me fui, o sea, cuando hace poco viajé, me sorprendí porque una amiga mía, mi profe que vive en Buenos Aires, tiene dos perritos que coloquialmente se los conoce como pitbull enano. Sí. Staffordshire, creo que es la bull terrer, algo así. En serio parecen pitbulles, pero enanitos. Pero chiquitos y petacones. Y ultra mega pesocas son los perros. Y yo me sorprendí porque ella vino caminando desde su casa hasta el lugar donde nos encontramos con los perritos sin correa y caminando. Sí. Y eran dos. Sí. Y a veces sí me contaba que de repente la gente de tanto miedo que les tiene porque ella asocia con violencia, pensaban así que les tenían que poner bozal. Yo les decía yo no le puedo poner bozal porque número uno lo tiene el hocico medio chatito, no es tan prominente el hocico de ellos. Raro eso, la cara. Claro, es. Un poco particular la carita, la forma que tienen ellos. Y sí, hay gente que se va a sentir un poco más, más tranquila si es que vos salís con tu perro, con correa, con bozal. Sí. Mira, acá, acá usa una cosa súper importante que dijiste. El perro que va a salir a caminar, por más de que sea un perro súper bueno, que siga mis órdenes, tiene que salir con correa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se asusta? Por otro motivo, corre, le pueden chocar. Sí. O ve un gato, se va a ir, va a tratar de agarrarle. O sea, ahí sí. De repente bozal, si es un perro muy manso. No hace falta. A lo mejor evaluaría. Pero sí o sí correa, eso es fundamental para salir a caminar, ¿sí? Hace poquito tuvimos el caso, creo que de una influencer que siempre le sacaba a caminar sin correa y justamente pasó algo así, corrió y le chocaron. O sea, re cuidado tenemos que tener. Yo, por ejemplo, Kala es una perra súper obediente. Yo, por ejemplo, cuando me voy al campo con ella, yo le saco sin correa. O sea, porque está en el campo conmigo, se pega a mi pie. O sea, y lo mismo cuando yo salgo a caminar, pero siempre igual yo utilizo correa por cualquier situación. O sea, yo no puedo saber si ella se va a asustar. Justo va a ver una bomba, justo va a frenar un auto de golpe. Ella puede reaccionar y lo primero que va a tener como instinto es correr. Claro. ¿Y qué pasa si corre delante de un micro? ¿A quién le culpo? O sea, ¿le voy a culpar al del micro o no? No. Va a ser mi culpa porque yo no tuve la correa. Obviamente. Yo, por ejemplo, tengo un truque con el tema de la correa que le pongo como con un gancho, tipo un pequeño mosquetón y pongo por mi pasacinto. Así mismo. Bueno, pero macho es chiquito. Sí, igual me lleva. Claro, pero no hace esto con un perro grande. Y ahí tenés que rodear tu cintura y que te lleve a boca de paso también. Última preguntita que quiero hacerle al Doc antes y no, porque ya sé que nos pasamos todo yo otra vez con el tiempo, pero atende Doc lo que nos está diciendo una oyente. Doc, yo tengo un bulldog, una bulldog francés. Es mi bebé, pero es demasiado celosa. Mi sobrino puede acercarse a mí cuando ella está cerca. ¿Qué me recomienda el Doc? Ella tiene 11 meses. Me duele retarle. Yo, cuando le reto machete. Bueno, y ahí hablamos de disciplina. Hay que poner límites, porque ahí otra vez tenemos que entender que la mascota, si nosotros no le ponemos límites, va a pasar sobre tu autoridad y ahí le puede morder inclusive a la sobrinita. Y eso va a ser dramático. Mira, yo siempre digo, una cosa es mimarle, quererle, que está súper bien. Carla, por ejemplo, es como mi hija, pero cuando hay que poner límites, yo le digo, bueno, fuera, fuera. Y nos plantamos ahí. No es que yo le digo, no, no seas mala con la sobrinita, si no. Y después le estoy tocando, porque si yo le toco, ella va a asociar eso como algo bueno. Porque siempre queremos hacer, nosotros los humanos siempre queremos hacer eso. Le decimos no, no, y después le estamos acariciando. O sea, que el perro ahí no entiende. Espera, me dijo no, pero me está acariciando. O sea, una recompensa. ¿Qué hago? ¿Está confo la criatura? Claro, ¿qué hago acá? Y bueno, entonces poner límites. O sea, tratar de que la sobrina se acerque y la alejamos a la perrita. Y bueno, si esto se comienza a poner un poquito más grave, después vamos a tener que consultar con la etóloga, que es la etóloga la que estudia la parte de comportamiento de animales como una psicóloga para perros y gatos. Entendés lo que te digo. Yo tenía una pregunta para hacerle al doc, pero vamos a dejar para la semana que viene. Hoy hablamos de responsabilidad y la semana que viene ya decidimos, ya tenemos nuestra mascota. Bueno, vamos a empezar a hablar del cuidado de cada cuándo hay que bañarle, del cuidado de la piel, de las afecciones que pueden tener las mascotas con el calor que está haciendo ahora. Así que de eso vamos a hablar la próxima.